Cada melodía, cada historia que contas Cantas noche y día y repites sin pensar Y hasta cada intento de armonía que frustras Nada va a salvarte de encontrarte con tu paz Todo es blanco, negro, rojo, verde La cresta azul del mar Horas, horas, y más horas pasa el tiempo Cada lazo roto, cada idea canulas Cada mediodía de tu vida que ignoras Por pasarte la tardía convenciendo a los demás Nada va a salvarte de encontrarte con tu paz Todo es blanco, negro, rojo, verde La cresta azul del mar Horas, horas, y más horas pasa el tiempo A vorbere cuál es solo La cresta azul del mar Todo flanco, negro, rojo, verde La cresta azul del mar Horas, horas, y más horas Pasa el tiempo Un, dos Un, dos, tres, cuatro Horas, horas, horas Pasa el tiempo